El 12 de abril del año próximo, el dique San Roque va a cumplir 130 años de lagarto. Es un dique muy importante para la provincia porque abastece de agua al 70% aproximadamente de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto es un dique de mucha relevancia. Además, fue el primero construido en Sudamérica y que presenta unas características muy particulares porque es un embalse, el San Roque, que es totalmente, como se dice, no es natural. Es un embalse que ha sido creado para tal fin. Artificial, así se dice. Por tal motivo ha cobrado mucha importancia en los últimos 130 años. Bueno, el último miércoles en la legislatura provincial se determinó a través de la votación de los legisladores por unanimidad la posibilidad de que, a través de una comisión de especializados, de historiadores, de científicos, puedan renombrar al dique San Roque. ¿Por qué? Porque hubo dos grandes artífices de que aquel dique fuera, bueno, uno de los más importantes en su momento. Se trata de Carlos Casafush y de Juan Vialet Macé. Por cierto, vale decir que Vialet Macé tiene su propio nombre en una de las localidades en el Valle de Punilla. No así Carlos Casafush, que tan solo tiene un nombre de un puente en Carlos Paz. Fueron las dos personas que realizaron el primer dique San Roque, que en definitiva no es el actual. El actual fue construido en 1890, pero anteriormente hubo un dique que se puede ver cuando hay una bajante común por el lago, que está a unos 300 metros antes sobre el embalse y que fue construido, lógicamente, para las mismas funciones que cumple el actual dique. Sin embargo, en 1892, la gente aquí en Córdoba, luego de unos días de mucha lluvia, temían que pudiera romperse ese dique. Por lo tanto, se ordenó destruir por completo ese dique y construir uno nuevo, que finalmente se inauguró en 1890. Y lo terrible de todo esto es que Carlos Casafush y Juan Vialet Macé fueron encarcelados por supuesta malversación de fondos por el primer dique. Algo que en definitiva terminó siendo absolutamente injusto, porque el dique nunca se rompió, fue destruido, pero no se rompió por el lago. Y no lo pudieron destruir del todo. Y en definitiva no lo pudieron destruir del todo, incluso siguen estando los cimientos en el propio embalse. Para llevar un poco de justicia histórica, se determinó que puede renombrarse el dique San Roque, muy probablemente sea con los nombres de estas dos personas, Casafush y Vialet Macé, y por lo tanto se va a poder brindar un marco de justicia en toda esta historia, que lógicamente tiene ribetes más específicos y detalles. Es muy interesante si quieren ahondar, pero bueno, es un poco lo que ha sucedido en esta historia del dique San Roque tan importante para la provincia. Bueno, muy bien, gracias Andy, buen recuerdo, interesante conocer algunos detalles que por ahí están ocultos. Pero está bueno contar todo lo que pasó para que tuviéramos este dique. Y entre las cosas que pasaron, hubo que derrumbar uno anterior con el argumento de que no servía, y no lo pudieron ni siquiera derrumbar. No, no lo pudieron destruir. Así que era una falacia lo que habían inventado. Bueno, gracias Andy, gracias, hasta luego.